Bueno, vamos nuevamente hasta Tacumbú, allí está Mariano López. El abogado alega también el comportamiento de la mujer que es bastante conflictivo. Mariano, ¿cómo estás? Adelante. Sí, Mercedes, muchas gracias. Esta relación que se ha tornado bastante tóxica, principalmente en los últimos tiempos, incluso ambos fueron a una terapia de pareja, sin embargo no cumplieron con las recomendaciones y se daban este tipo de situaciones. Y nos presten mucha atención a este video de un momento en unos días de diciembre cuando llega Rodrigo Burgos hasta el departamento donde se encontraba su mujer y sus hijas y su mujer causa estos destrozos allí en la habitación. Fíjense. Bueno, Rodrigo, decime una cosa. Pensaba que iba a llegar hasta este punto tu señora Dio y justamente en el mejor momento fue políticamente hablando de la carrera. Yo, yo, yo verdadero. Esas son las imágenes que aparecen hoy, doctor Andrés Bernal. Su defendido grabó esto. ¿En qué momento fue y por qué la mujer tiene esta reacción, doctor? Y como consecuencia normal de una discusión de pareja con algo que ya no estaba de acuerdo, evidentemente tiene este tipo de arranques, es la primera vez, justamente nosotros tuvimos acceso recién, como ayer en hora de la noche justamente a este video y nuestro representado manifestó no haberlo publicado antes justamente porque en todo momento él siempre trató de salvaguardar la familia sobre todo, considerando que tiene una hija que lleva a cumplir 7 años evidentemente y si entiende de estas cuestiones y que ella se vio afectada de cierto modo por la conducta de la madre, trató de evitar lo máximo posible, sin embargo llegamos en una situación en donde tenemos que entrar a desmascarar falsedades que se dieron dentro del proceso, dentro de la denuncia y para ello hay que echar mano únicamente a este tipo de elementos, para que también la gente y evidentemente los que van a investigar y van a juzgar la causa puedan corroborar la conducta bastante efusiva y violenta, vamos a decir, de quien refiere ser víctima de violencia justamente, ¿verdad? ¿Esto fue antes de la denuncia, doctor? ¿Esto fue antes de la denuncia? Tengo entendido justamente poco antes de que el señor Burgos salga de la casa, justamente uno de los motivos por los cuales él se retiró de la vivienda conyugal, ¿verdad? Porque ya era imposible en estas condiciones mantener una relación con esta señora Nos contaba el doctor Mercedes Compañeros que el motivo de la denuncia es que Rodrigo Burgos sale de la casa, deja a su mujer y supuestamente esta quería que él vuelva a la casa matrimonial Ahora sí tenemos con audio este video que representa la prueba también por parte de la defensa de Rodrigo Burgos Usa, lo que estás haciendo ¡No me importa! ¡Yo no quiero saber nada! ¡Yo construí todo esto! ¡Yo! ¡Yo me sacrificé todo esto! ¡Todo esto! ¡Todo! ¡Todo esto! ¡Yo! ¡Todo esto! Todo eso, yo, 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 todo yo, que al pedo grabamos un mensaje, yo no te veo, no me importa lo que estás haciendo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Uno se pregunta, doctor, defensor de Rodrigo Burgos, ¿qué hay detrás de esto? ¿Intención de sacarle dinero acaso al jugador, de mancharlo socialmente? Bueno, según manifestaciones vertidas por nuestros representados, justamente, la denunciante le había referido que quería manchar su reputación, destruirlo como jugador, como persona, justamente por no aceptar volver a estar con ella. ¿Cómo era esa amenaza que le dijo? No, no, y que justamente iba a utilizar todos los medios hasta verle en la cárcel, porque le prefería en la cárcel que no estar con ella o que esté con otra persona, justamente. Bueno, son palabras textuales de nuestro representado, reproduciendo lo que le habían manifestado a él. Y este mensaje que aparece, donde supuestamente Rodrigo Burgos le dice, salí de la casa de Haas en 10 minutos o si no, desapareces. Rojo Bayocata. ¿Eso qué significa? ¿Se sacó de contexto, dijo usted? Bueno, justamente ese Rojo Bayocata no es parte de ese mensaje. Cuando me estás hablando de salir de la casa, justamente se refería a esa casa que es de alquiler, un duplex, que ya venció el contrato y tendría que ser entregado. Para ser entregado tenía que realizarse las reformas respectivas, es decir, dejar el inmueble en condiciones para la entrega. Y como la señora tenía la llave, se le pedía que deje eso para que se puedan realizar los trabajos para que se haga posteriormente la entrega del inmueble. Lo cual, ella se negaba, no daba y cuando se fue, se retiró, tampoco avisó ni devolvió la llave. Y la conversación que se saca, un poco fuera de contexto, venía en relación a eso. A la entrega de la llave, salir de la casa para que puedan realizar los trabajos de reparación para la entrega, porque ya había ofenecido el contrato de alquiler. Roberto Mercedes, el abogado Andrés Bernal, tiene sistema de retorno, nos escucha. Don Andrés, ella realizó la denuncia con, inclusive, una inspección médica por medio en donde se mostraba muy golpeada. Tenía golpes en el rostro, en los brazos, en las piernas. Eso, ¿quién la golpeó de esa manera? ¿Fue su cliente? No, justamente esa fue la primera pregunta de rigor que le hicimos justamente a nuestro representado y él refirió nunca haberla golpeado. Su respuesta inicial fue que le pregunten a ella cómo ella hizo esas heridas, justamente, refiriendo la conducta de ella, como ustedes ven, de repente, este tipo de actitudes que tiene, de destruir todo, inclusive, de autolesionarse. Pero son cuestiones que van a ser aclaradas en la indagatoria de nuestro representado que se va a hacer en estos próximos días y donde podemos darle mayores detalles de cómo se habrá producido, porque la verdad que él no estaba presente. No puede decir cómo se hizo ella, pero ella sí nos podría aclarar qué fue. Ahora bien, lo cierto y concreto es que él no fue el causante de esas lesiones. Doctor Bernal, ¿por qué se revoca? Porque él estaba con medidas, ¿no? ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo para que el juez Juan Francisco Recalde revea su primera resolución? Bueno, la primera resolución es que concede las medidas y una posterior que le autoriza a realizar actividades laborales dentro del ámbito deportivo fue revocado supuestamente por incumplimiento de varias de las condiciones establecidas dentro de estas medidas. Esta fue una presentación realizada por la querella en donde el juez, sin audiencia alguna, pudiendo haberlo hecho para escuchar realmente a ambas partes, tomó la decisión tomando como cierta toda y cada una de las manifestaciones. Ahora bien, analizando puntualmente, uno de los incumplimientos supuestamente se refiere a la prohibición de comunicación que existía entre ellos. Prohibición que no existe en ninguna de las medidas que fueron decretadas por el juez, sino en ninguna obligación. Ellos tenían la prohibición de acercarse. Esto no fue violado en ningún momento, es decir, desde que el 11 de enero del 2018 fue decretado, esto no se violó. Y la prohibición de comunicación no existía, razón por la cual todo lo que ellos puedan alegar con relación a comunicaciones anteriores o posteriores, inclusive, no tienen valor. Pero el juez sí lo tomó en cuenta, valiéndose de una supuesta providencia que refiere que subsiste la prohibición de comunicación. Ahora bien, para que algo subsista, en primer lugar tuvo que haber sido dictada, ordenada. No existe esta orden, entonces podemos entender que se trató de un error de tipeo de parte de algún funcionario del juzgado, quien tal vez quiso poner prohibición de acercamiento. Pero tampoco esta providencia tiene valor como medida porque no fue aceptada la conformidad a las reglas del 246 del Código Procesal, razón por la cual mi representado no se encuentra obligado por ello. Por otro lado, refieren el incumplimiento, sí. ¿Su cliente en algún momento realizó una denuncia contra su expareja por ese tipo de comportamientos que veíamos en el video? Denuncias no, justamente como lo habíamos referido y como él mismo refirió esta mañana también, él siquiera habló sobre el caso o sobre la persona de su pareja justamente por respeto a sus hijos, a sus hijas y también a la propia señora. No hizo denuncia lo que sí ellos hicieron, fue una terapia de familia para tratar justamente de salvar la situación, la relación en sí, lo cual no fue imposible según sus referencias porque la señora Esmelda no cumplió con las reglas o con las condiciones o tareas que le fueron dispuestas por la terapeuta para poder mejorar el relacionamiento entre ellos, lo cual ocasionó que él, agobiado ya por estas situaciones, por este tipo de crisis de la señora, se retire de la casa. Doctor Bernal, por último, ¿se va a apelar la resolución? ¿Ya apelaron o no? No, no, no. No apelamos la resolución, justamente nosotros vamos a corroborar cada uno de estos elementos que tenemos justamente y en su momento pediríamos en todo caso una revisión de la misma nuevamente. Bueno. Pero vamos justamente al fondo de la cuestión con la demostración de la no existencia del hecho, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, gracias por su tiempo. Muy amable. Andrés Bernal asiste técnicamente a Rodrigo Burgos, están ya en red algunas imágenes desde el interior de Tacupo.